Televidentes del canal JM Televisión, estamos en esta oportunidad en el barrio El Prado, en la ciudad de Valledupar, con Rafa Martínez, quien a propósito nos llama para hacer una denuncia. Rafa, con los buenos días para Noticias JM, ¿cuál es la denuncia? Bueno, muy buenos días, señor Juan Alberto España. Estoy conforme con la administración del Medio Castro González, en orden, ya los incumplimientos y la inconformidad que tienen todos los moradores de la comuna número 3, barrio El Prado. Yo como presidente electo del barrio El Prado, llegaron acá aproximadamente tres funcionarios, Efraín Quintero, secretario de Obras, a cara a medir, y llegó Osvaldo, que es el encargado, el ingeniero topógrafo de la administración municipal del Medio Castro, hombre, y el compromiso con la comunidad y el barrio El Prado fue lo siguiente. El parque, como pueden ver en las condiciones que están y las tres calles aledañas al parque y la carrera 26. Por favor, señor alcalde Medio Castro González, nosotros los vallenatos pagamos impuestos que se vean reflejados en las obras. Ya esa inconformidad, desde el mes de noviembre, pasó diciembre, enero y febrero, íbamos para marzo y no se han visto reflejadas las obras acá en esta comuna número 3, en el parque El Prado. La gente está inconforme y la verdad es que los impuestos se vean reflejados en las obras de infraestructura para nuestro municipio. Rafa, retomamos, ¿el medio les incumplió, le quedó mal? Bueno, el medio nos ha incumplido. ¿Por qué? Porque aquí prometió con la doctora Karen Estrada un parque biosaludable y las tres calles aledañas al parque y la carrera 26.33. Señor alcalde, nos incumplió. A la Junta de Acción Comunal del barrio El Prado y a los moradores, comuna número 3. ¿Usted conoce que él hizo un contrato para unas maticas para La Glorieta por 1.500 millones? Bueno, esas contrataciones que hace a dedo, que hace a dedo el señor alcalde Medio Castro González y que beneficia a ciertos amigos, entre comillas, eso es nefasto para el municipio, está desbarcando las arcas. Entonces, ¿cómo es posible que un alcalde se gaste 1.500 millones de pesos en esas maticas donde hay más prioridad como este parque y las calles que necesitan transitar para que los niños se recreen sanamente y puedan transitarse para llegar a sus colegios? Hay otra perla, don Rafa. Se conoce un video que está en redes sociales donde hay mil millones de pesos para hacer ocho parquecitos más. ¿Cómo le parece? Bueno, en este momento nosotros le pedimos al señor alcalde Medio Castro González que vea reflejado la comuna número 3. Está llegando a todas las comunas, pero me refiero a mi comuna, la comuna número 3 en el parque El Prado. La Junta de Acción Comunal anhela que este parque sea remodelado, que ese parque sea destruido y se construya uno nuevo y las calles. Entonces, ¿con ese dinero, que hay ese presupuesto, que lo hagan a este parque, señor Juan Alberto? Es la nota que registramos aquí en El Prado, en la ciudad de Valledupar, acompañándonos a Rafa Martínez, que es el presidente electo en las últimas elecciones que se hicieron para las distintas juntas de acción comunal. Para Noticias JM, Juan Alberto, España.